Nos vamos a ir a China porque hallaron restos fósiles de más de 130 millones de años de dinosaurios. Un equipo paleontológico descubrió dos excepcionales fósiles de dinosaurios que datan de hace 130 millones de años en la provincia china de Hebei, al norte del país asiático. Ambos fósiles pertenecen a dinosaurios herbívoros y fueron desenterrados en las cercanías de la ciudad de Chengue. Según informaron desde una agencia de noticias en China. Uno de los hallazgos es un ceratosaurio primitivo en este caso con el que se llena un vacío en la composición de la evaluación de esta especie. Así que es muy pero muy importante este hallazgo. El otro fósil pertenece a un estegosaurio y muestra también una preservación casi perfecta en lo que es el esqueleto y también en la piel. Este último que mide aproximadamente 5 metros de largo se destaca debido a las espinas de la cola ósea y la piel fosilizada que también se encuentra en un estado sorprendientemente intacto. La conservación de la piel es un hallazgo extremadamente raro y valioso para la investigación en este caso ya que proporciona información sin precedentes sobre la apariencia y la estructura de estos antiguos gigantes. ¡Gracias!